Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén toditos bien. Y en el día de hoy les voy a estar compartiendo tres actividades de matemáticas para sus niños en edad preescolar y los primeros años de primaria. Estos van a ser con muy pocos materiales que todos lo más seguro tenemos en nuestra casa. La primera actividad que les voy a estar compartiendo trabaja lo que es la lateralidad para los niños. El establecimiento de la lateralidad bien definida implica que el niño o la niña puedan tener unos referentes corporales más claros facilitando de este modo el dominio del esquema corporal y de este modo también la orientación espacial que resulta tan importante en el desarrollo del aprendizaje de la lectura. Así que si tenemos problemitas con la izquierda o la derecha, es necesario que hagamos este tipo de actividades para ayudar a nuestros niños ya que está relacionado a lo que es también el desarrollo de la lectoescritura. Acá, como están viendo en la imagen, estoy dibujando unos guantes. Se me hace una actividad bastante fácil, bastante práctica para los niños porque pueden visualizarlo con sus propias manos y teniendo una pista, por decirlo así, en cuestión de donde va el dedo pulgar en el guante. Igualmente puede tener unos guantes reales si es que los tienes a la disposición para que los niños los vean. Y esto le va a servir a él para poder ir identificando lo que es la izquierda y la derecha. Esto es algo simple, luego puede ir complicando con flechas, con pececitos, hacia la izquierda o la derecha estar nadando. Usted aplique el concepto o los temas que más le llame la atención a su niño para trabajar lo que es la lateralidad. Acá, en un papel simple, lo que hice fue escribir izquierda y derecha. En la parte superior del papel, lo dividí con unas líneas y círculos y entonces vamos a trabajar lo que es la actividad. Acá, como les mencioné, podemos, en este caso lo hice de colores porque además de trabajar la lateralidad, estamos trabajando lo que son los colores y que ellos, ¿verdad? Los colores iguales. Ahí les mostré lo que es la pista de utilizar las manos para que ellos puedan identificar en dónde va cada uno de estos guantes y así les ayude a identificar cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y de ese mismo modo, usted va a ir repitiendo. Recuerde que en la forma que vamos corrigiendo a los niños, vamos haciéndole preguntas. No de la primera le vamos a decir no, sino que el niño vaya analizando, vaya observando y él mismo vaya llegando a las respuestas correctas. Como segunda actividad, le estoy mostrando esta que tiene que ver con la simetría de diferentes imágenes que le podemos dibujar a nuestros niños y la cuestión de la simetría es muy útil en ciertas operaciones matemáticas y físicas y recordemos que todas aquellas bases que nosotros le proveemos a nuestros niños en edad preescolar y primaria le van a ir ayudando para sus siguientes grados. Así que es por eso que este simple juego de simetría le va a ayudar a ellos luego a comprender operaciones matemáticas y físicas como simplificar cálculos y otras cosas que tienen que ver con una matemática más compleja, más avanzada. Acá simplemente estoy haciendo unos dibujos básicos, mitad de ellos, mejor dicho. y ellos van a ir utilizando sus habilidades visuales para ir tratando de trazar esa simetría en cuestión del dibujo. Recordemos que los niños están en proceso de lo que es el agarre de pinza, el poder agarrar el lápiz o bolígrafo correctamente. Así que de esta forma no vamos a crear cierta presión en ellos sino que vamos a ir guiándolos en este camino para que ellos puedan ir mejorando posturas, mejorando agarres de las herramientas de escritura para que ellos puedan ir mejorando lo que es su destreza de escritura. Acá les muestro este lápiz que me gusta mucho. Él es como triangular y apoya lo que es el agarre del lápiz de forma correcta. Hay muchos niños, como les mostré, que lo toman muy al extremo donde está la goma de borrar o muy a la puntita del lápiz. Así que usted puede colocarle un sellito o algún tipo de herramienta que vienen como unas gomitas para que el niño sepa dónde es que va a agarrar el lápiz. Y como les dije, este que es así triangular ayuda mucho a la postura de ese agarre del lápiz. Otra cosa que debemos ser conscientes, nuestros niños no van a ser idénticos los dibujos. Dejémosles el espacio para que ellos tengan su imaginación y ellos van a ir madurando todo su proceso de escritura. Esto va a ser parte de su desarrollo. Acá en la tercera actividad tenemos unas zanahorias por esto de Easter, si es que lo quieres hacer, o primavera. Y aunque en esta parte podrías hacer lo que es un rasgado con papel verde para hacer los pastitos, yo lo que quise hacer fue en dibujo y que ellos fueran contando la cantidad de césped o zacate o pasto, como le digas en tu país, de cada una de estas zanahorias. En las zanahorias, como viste, lo que hice fue dibujarlas, puedes colorearlas o si tienes ya dibujo o láminas, las puedes usar. Con un marcador le escribí los números y con eso mismo hice los pastitos. Acá para hacerlo más creativo, quise utilizar papel de construcción y como me ven agarrando el papel de construcción, es muy importante que los niños aprendan a rasgar. Al principio ellos van a agarrar todo el papel con toda la palma de la mano, luego van agarrándolo como que más tosco, por decirlo así. Y es bien importante que ellos aprendan a agarrarlo con las puntitas de los dedos entre el pulgar y el índice porque ese es el agarre de pinza y ese es el que le va a ayudar a poder luego escribir. Acá les muestro las zanahorias. Si su niño ya tiene el concepto claro del numeral que esté trabajando, pues usted lo puede colocar en orden diferente para repasar con ellos lo que es la cantidad versus el número. Si su niño está aprendiendo, le recomiendo que entonces coloque los números en orden para no provocar algún tipo de confusión en el niño. Pero si ya su niño conoce lo que son los numerales, pues entonces puede hacer esa variación. Acá es contar la cantidad de pastito y hacer correlación con lo que es el numeral y la cantidad. También puede hacerlo con papel rascado si desea. Acá están las tres actividades. Espero que les haya gustado, que sea de beneficio para ustedes. Si lo practican, recuerde que me pueden etiquetar, compartir una foto y etiquetarme por las redes sociales. Y esto será, si Dios lo permite, hasta un próximo video. Si no te has suscrito, recuerda que puedes suscribirte y ser parte de esta familia. Bye.